tenemos de regreso uno de los eventos pvp más sencillos y que siendo evento pvp nos da muchas gemas familia se llama nuestro nuevo vídeo de yugioh duelings voy a explicar rápidamente lo que es este evento junto con lo que nos trae ahora nada más voy a explicar rápidamente lo de las cartas digo porque ya las habíamos visto antes son dos cartas decentes creo que la mejor es el de breaker ya que para tu de que es para el caster tienes un destructor como link 2 y ya luego puedes escalar a un link 3 oa otra otra cosa que necesites el que quería mencionar era este porque muchos en mi videito se confundieron un poquito con esto lo que hablamos es que el efecto de éste únicamente se activa cuando es invocada por volteo eso quiere decir los efectos que lo voltean no consideran que esta cosa se invoca por volteo quiere decir subterrores el deck de la adivinadora cósmica no como se llama y el más sencillo libro de taiju no pueden activar el efecto de esta cosa únicamente se considera invocación de volteo cuando tú mismo lo volteas cuando lo haces manualmente no por efectos de cartas así que para que lo tengan en cuenta ahora sí explicación rápida del evento lo de los cambios ahorita lo vamos a ver porque nada más son cambios de cartas en este evento tú puedes elegir una zona en la cual vas a tener un busteo de ataque a los atributos a los que elijas es como una habilidad extra simplemente tú eliges donde quieres pelear y ese tipo de monstruo ese atributo de monstruo va a tener ese busteo te dice más 600 es que van a tener más 600 de ataque extra y estos van a estar cambiando cada día aquí están las cuotas al finalizar del día vuelven a hacer recuento con ami y la zona que más se haya usado el anterior día va a ser la que tenga el menor busteo y la zona que menos se usó el anterior día es el que tiene mayor busteo el día siguiente y también van a tener la habilidad y ex en la cual les va a entregar una carta adicional ojito esto de la habilidad y ex exclusiva para los más potenciados es solamente los primeros días luego de unos días ya todos van a tener lo de la habilidad y ex eso quiere decir la carta extra ahora sí vámonos a ver qué cartas son estas nuevas mejor lo veo por acá de cambios destacados vale los de luz tienen una carta de magia la cual les permite agarrar un monstruo de luz de nivel 4 para que sea un monstruo cantante la verdad es que está muy específica y nada más espada de exincros así que me lo la oscuridad es un monstruo que se puede mujer de manera especial pero sacrificando varios de oscuridad así que también aún más me está lemuria y pues es un humi que te da un poco ataque también está me pero por lo menos es muy fácil de usar y ojito esto es muy importante entre más fácil de usar sea mejor la carta quiere decir entre más fácil la puedas activar mejor luego también otro que se puede creo que invocar de manera especial si si se destruyen monstruos de fuego entonces también un poquito difícil luego tenemos este que hace fusiones pero lo chido es que pues hacer un monstruo de nivel bajo lo puedes bajar luego luego y tenemos una cosa de viento que igual si estás en un deck de viento pues está bien lo puedes jugar luego luego pero si recuerden eso que dije de poderlas usar porque va a ser importante entonces en el evento vamos a tratar de conseguir fichas fichas estelares para poder desafiar a pegasus y con eso reunir recompensas ojito solamente contra pegasus ahorita vamos a explicar un poquito más también está lo de el nivel del duelista si estás empezando si este es tu primer evento de duelist kingdom vas a empezar en uno pero ya luego vas a ir subiendo a otra cosita que se me olvidó es que para tener la habilidad y ex no nada más requieres estar en el lugar más potenciado sino también por lo menos estar a nivel 3 ya a partir de aquí es que te sale el la adaptación ambiental plus aquí te lo mencionan si tu icono de empateamiento es de nivel 3 y la cuota es la máxima vale pequeño detallito entonces déjame saltarme esto ahora sí nos vamos a lo que son las fichas estelares únicamente se consiguen en los duelos jcj del evento eso quiere decir te vas aquí a duelito y ya podemos tener duelos jcj que creo que el primer duelo bueno si es la primera vez que juegas te van a dar tres duelos contra npcs ya habías jugado antes nada más te van a dar uno solo así que aprovechen lo porque es una forma de no jugar el evento pvp básicamente ya con cada duelo vas a ir consiguiendo fichas estelares cuando consigues 100 fichas ya puedes hacer una vez a pegasus a otra cosa espérense a pegasus porque porque está nada más está el nivel normal y difícil pero ya en unos días se va a desbloquear el nivel super difícil y que se da mejores recompensas y la verdad es que no es nada difícil derrotarlo así que si vale la pena esperarse pues por el momento nada más reúnan fichas vale dependiendo de qué tantos puntos hagas te van a dar fichas pero aparte va a haber un bonus por victoria o por venganza y básicamente es lo mismo que cada vez que ganes te doy 10 fichas extras lo mismo con los puntos al final nos dice puntos por victoria consecutiva y puntos de venganza se resume a que cada vez que ganes te dan 500 puntos extra solamente por ganar ahora sí estos puntos de evento se usan para avanzar en el evento en el caso de los duelos jcj se usan también para darte las fichas y en el caso de pegasus se usan para darte recompensas que ahorita vamos a ver entonces estos puntos extras es por jugar cartas con el atributo que seleccionaste eso quiere decir si ahorita estás en el atributo agua cada vez que invoques a un monstruo te van a dar 500 puntos extra con un máximo de 1500 un máximo de tres monstruos no es una forma de incentivar que uses el atributo ojito no necesitas usarlo realmente también está por la activación de la carta de adaptación ambiental plus dan otros mil puntos y ahí es donde mencionaba el que tan sencillo es activar cada carta porque se te hace muy difícil de invocar la por ejemplo el de fuego que tienes que esperar a que si o si te destruyan un monstruo para poderlo invocar de manera especial pues no vale tanto la pena entonces para los que no quieran jugar tanto el evento la carta más sencilla de activar es el umi súper fácil les da nada más empiezas ponen la carta listo ya te contaron la carta la segunda más fácil es la piedra y la tercera más fácil es esta pero si o si vas a necesitar monstruos de nivel 4 luz bueno que creo que es igual de fácil de usar que está en pero si ambos requieren de un un atributo específico para tu deck vale nada más para que tengan en cuenta porque así pueden sacar mil puntos extra por duelo como dije al principio la adaptación ambiental plus solamente es para los que tienen un busteo de 600 pero ya en unos días cualquier zona no importa va a tener dicha carta extra vale y luego están esto entonces si consideren estas dos cosillas para tener puntos extras y ahora si nos vamos a los cofres del tesoro esto es lo único que realmente se puede farmear donde podemos conseguir más gemas y esto únicamente es en duelos contra pegasus y dependiendo del nivel es que te pueden dar cofres más raros por eso es que digo que se esperen hasta que sea el pegasus más poderoso para que haya más posibilidades de dar estos cofres y ojito aquí hay gente que siempre me dice a pues se puede farmear el evento te voy a decir por los puntos más que nada pero no los literalmente los puntos son nada más por los duelos en sí no hay forma de farmear más que lo que te dice el evento así que si no usen de que específico simplemente juega en el evento y ya está contra pegasus yo siempre uso un deck automático con puro monstruo de alto ataque y ahora sí nos vamos a lo que a muchos les interesa las recompensas aquí si hay un montón de gemitas porque porque es un evento pvp primero que nada por los puntos que ya dijimos que tanto el pvp como pegasus te dan tenemos varias gemitas si quieren sumarlo lo pueden hacer o simplemente me creen que son 440 gemas en total una muy buena cantidad de gemas para un evento que prácticamente puedes jugar sin jugar el pvp o sin casi jugar el pvp pero no nada más eso sino que también tenemos las gemas diarias es decir nos vamos a las misiones y tenemos 50 gemitas diarias va a durar una semana este evento por lo tanto son 50 por 7 serían 350 gemas aumentando la cantidad total del evento a 790 gemas pero no nada más eso sino que aparte también siempre cada vez que un evento pvp también tenemos el bingo y éste ya había empezado hace unos días entonces lo más probable es que todos tengan estas 10 gemitas así que no las voy a contar pero lo que sí voy a contar son las de las otras tenemos el día de hoy ya empezó el de el segundo cartón con 30 luego tenemos uno de 40 y luego de 50 haciendo un total de 120 gemas extras pero para también no estoy contando las gemas que te dan por el mismo bingo que siempre te dan por lo menos unas 5 gemitas extras por cada uno de estos entonces tendremos que considerar por lo menos unas 15 gemitas extras haciendo un total de 135 si es que ya terminaste el primer bingo y así haciendo un total de 925 gemas estas son gemas que sí o sí vas a obtener y es que cumples con todo lo del evento todas las misiones del bingo todo lo diario pero para después obtener más al azar gracias a pegasus así que muy importante jugarle y ahora sí oye pero no me gusta jugar los eventos pvp cómo le puedo hacer para ganar todo esto sin jugar tanto bueno primero que nada ya les mostré que en el evento al principio te puedes jugar contra un npc pero aparte todos los días se spawne a un duelista legendario que efectivamente te cuenta para las misiones diarias no estoy seguro si te cuenta para este el bingo déjame ver igual y lo probamos de una vez como dije no tenemos absolutamente nada por aquí entonces no hemos agarrado nada de que ahorita que termine el duelo vamos a ver qué tal voy a hacer un corte nada más para terminar todo lo rápidamente detuve lo rápido nada más para que vean de que aunque estabilidad con el de agua puedo ya activar la carta simplemente para que me den más puntos para ahora sí vamos a dar el duelo y listo una vez que termina me dan puntos de experiencia y me dan estos puntillos donde se fijan ahora sí tengo la activación de la carta adicional más la derrota del duelista legendario entonces básicamente me dan 4000 más las victorias son 6000 nada más por ganarle estos duelistas legendarios así que casi siempre tenemos los 8000 puntos de recompensa y listo desgraciadamente para estos que se consiguen puntillos las estrellas pues no nos dan recompensas más que los puntos del evento con lo cual pero temprano terminamos como dije no hay necesidad de farmear vale y ahora sí vámonos a ver si nos contaron ups me van a enviar para acá para lo del pegasus jajaja ya me dieron 100 fichitas para que vean que si se puede operar contra pegasus pero como dije espérense hasta que se desbloquee el más poderoso y si ahí está ya nos contaron ese duelito nada más déjeme corroborar que también nos cuentan por acá no estos no nos cuentan ok pues si cuenta para los duelos diarios pero no cuenta para el bingo en para que lo sepan pero bueno para los que digan no quiero jugar el evento de todas maneras y ya ya estoy viendo que si tengo que jugar evento pvp no no es necesario simplemente jueguen con decks suicidas casi todos los japos hacen esto les voy a mostrar mi deck suicida es muy free to play pero igual pueden hacer el que ustedes deseen dependiendo de las cartas que tengan aquí en este caso lo principal es tener varias cartas para poderte eliminar a ti mismo hay varias cartas que te hacen un poco daño déjame quitar una de estas para poner otra brillante hacen un poco daño pero que no te pueden matar como por ejemplo son estas está también el designador del abismo creo que se llama están también las cartas del mundo tú que también te hacen un poco daño exactamente hace un montón de daño pero casi ninguna te mata las que si realmente pueden matar son el cosa aquí también tenemos el mec malévolo el goku y también otra carta muy buena que si recomienda tres es la destrucción del destino la mayoría son cartas que te regalan casi todas estas son por parte de duelistas estándares no esta no es perdón estas y el designador que son partes de los estés estándares así muy fáciles de conseguir ahí depende de lo que quieras ponerle y algunos también ponen por ejemplo exit dependiendo del atributo también ponen algunas invocaciones especiales para poder sacar esos 1500 extras simplemente invocan dos monstruos hacen un exit ya tienen las tres invocaciones los 1500 extras y listo y si cada duelo pvp lo pueden hacer así van a ir consiguiendo menos fichas pero todas maneras van a ir consiguiendo fichas así que si es recomendable si es que no quieren jugar el evento pero si quieren jugar al evento pues métanse con cualquier deck el que ustedes deseen pero sí familia aprovechen sigan todos los consejitos que les di en este vídeo para que saquen un montón de gemas para que estén preparados para los siguientes productos pero bueno familia eso será todo por este videito muchísimas gracias por haberlo visto también les agradecería si dejaran su like apoyan muchísimo nada más con eso ahora sí me despido nos vemos la próxima bye y